espagueti en mantequilla y perejil ingredientes 150 gramos de espagueti whittoni un cuarto de cebolla en trozo dos tercios de una barrita de mantequilla una cucharada de perejil picado 100 gramos de queso parmesano rallado si no tienes puedes sustituirlo por otro de sabor fuerte preparación 1 cocina tu espagueti por 10 o 12 minutos en medio litro de agua hirviendo con la cebolla y un poco de sal 2 ya cocido escúrrelo y pásalo por la mantequilla y perejil 3 espolvorearlo con el queso rallado 4 sírvelo bien caliente